Ya suena el peregón de Cisa desde la plaza a Mañor Y toda Soria se presta al rompar de las orquestas a seguir la tradición Por la calle del puñado suenan las trompeterías Y todos van derramando notas que van pregonando las fuergas de noche y día Soria que linda eres en tus fiestas anzuaneras Con un sinfín de placeres y tus bonitas mujeres que iluminan tus verbenas Por eso los forasteros llegados de tierra extraña Cuando tus encantos vieron se admiraron y dijeron Soria es la gloria de España Para saber lo que es bueno Si es que te gusta gozar Vamos a balonzadero y a las bailas junto al duero Y después me lo dirás Y el domingo de calderas De esplendor y tonería Te convencerás de veras que no tienes paña entera Como Soria de alegría Soria que linda eres En tus fiestas anzuaneras Con un sinfín de placeres Y tus bonitas mujeres que iluminan tus verbenas Por eso los forasteros Llegados de tierra extraña Cuando tus encantos vieron se admiraron y dijeron Soria es la gloria de España Por eso los forasteros Llegados de tierra extraña Cuando tus encantos vieron se admiraron y dijeron Soria es la gloria de España ¡Olé!